Hemos convocado y agradecemos la presencia del periodista y analista internacional, además docente de la Universidad Nacional de La Plata, Héctor Bernardo, directamente desde La Plata, República Argentina. Héctor, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Diego Montaño te saluda. ¿Qué tal, Diego? Un placer charlar contigo y con tu público. Bien, Héctor, veíamos lo que ocurre en el Perú. Medio centenar de personas ya que perdieron la vida en medio de las represiones. Un gobierno que se hizo del poder y parece no querer resignar a dejarlo. Un congreso que se aferra a sus curules y a sus cargos y que no pretende adelantar las elecciones más allá de abril 24, que fue como una gran concesión que dieron para acortar su mandato. La pregunta es, ¿hasta dónde podrá resistir esta derecha que se aferra al poder en el Perú? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, tanto los analistas políticos como el pueblo en general, de la patria grande y de otras partes del mundo, al ver a este gobierno autoritario, a este gobierno surgido de un golpe de Estado, a este gobierno de facto, conducido por Lina Boloarte, que intenta sostenerse a costa de la sangre de los peruanos. Porque, como vos bien señalabas, Diego, hay ya al menos 50 personas que han sido asesinadas durante esta brutal represión para sostenerse en el poder. Y uno se pregunta cuánta sangre más debe correr, cuántos peruanos más deben morir para que el poder en Perú, representado por Lina Boloarte, pero también por el Congreso, por los sectores económicos concentrados, por los medios de comunicación concentrados, por los intereses extranjeros que buscan saquear los recursos de Perú, que están simbolizados en este personaje, que en poco tiempo se transformó en un personaje oscuro de la historia de América Latina, que es Lina Boloarte. ¿Cuánta sangre más debe correr? Bueno, el tiempo lo dirá, pero el pueblo peruano está levantado, y en defensa de la democracia, en defensa de sus derechos, en reclamo de que renuncien estos personajes nefastos, Dina Boloarte, y también los integrantes del Congreso, que se llame a elecciones de manera inmediata, y que se convoque a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución y refundar Perú. Perú necesita urgente refundarse, y necesita que el pueblo pueda conducir su propio destino. Hasta ahora no ha sido posible, porque prácticamente desde su creación, pero más que nada en las últimas décadas del fushimorismo, Perú ha tomado un destino que le es ajeno, y que no representa los intereses del pueblo. Cuando parecía que con Castillo eso iba a cambiar, bueno, el Congreso lo impidió una y otra vez, la derecha lo impidió una y otra vez, no lo dejaron gobernar a Castillo, y lograron, después de varios intentos, derrocarlo y poner a un gobierno títere acorde a sus intereses. Héctor, no sé si te pasa lo mismo que a nosotros, pero cuando consultamos los medios peruanos, claramente hay un cerco mediático brutal, una corporación que está muy bien alineada con el régimen de Boluarte, y en contra, diríamos, de las movilizaciones a las que tildan de radicales extremistas, de movilizaciones de delincuentes, de unos cuantos que están por ahí pidiendo cualquier cosa, ignorando lo que está ocurriendo, un pueblo movilizado que, por ejemplo, en el caso de nosotros, como medio de comunicación, pudimos ingresar casi 50 kilómetros en territorio peruano desde el desaguadero, nos encontramos con más de 20 puntos de bloqueos, con muchas personas, con la agenda muy clara, pidiendo una nueva constitución, la renuncia del Congreso, y la renuncia de Boluarte. Bueno, ya lo decía Malcon X en aquella famosa frase, si uno no está atento, los medios de comunicación le harán amar al opresor y odiar al oprimido, porque esa es la función que intentan tener los medios hegemónicos de comunicación, que están en manos de la derecha, concentrada en todo el mundo, pero en América Latina se ve de manera escandalosa. Los medios de comunicación suelen atacar estas marchas populares y defender las iniciativas fascistas en la región, las iniciativas autoritarias, las iniciativas que no tienen que ver con los procesos populares. Vemos cómo este pueblo que reclama, como bien señalabas y describías, Diego, reclama democracia, reclama que se acabe un gobierno autoritario que no fue elegido por nadie, sino que fue elegido entre gallos y medianoche por aquellos sectores vinculados al poder. Reclama que haya una nueva constitución que represente los intereses de la mayoría y que permita que un gobierno que represente a esos intereses pueda gobernar y no que otra vez un Congreso totalmente deslegitimado que tiene solo un apoyo que según las encuestas está entre el 5 y el 10 por ciento, un poder judicial totalmente deslegitimado que ha estado inmerso en situaciones de corrupción y una sucesión de mandatarios que han sido totalmente autoritarios, a excepción, como decía hoy, de Pedro Castillo, que parecía que podía ser la esperanza de este pueblo, pero al que no dejaron gobernar, al que a solo una semana, y eso creo que fue el símbolo de lo que iba a ser ese gobierno, a solo una semana de asumir el poder, le derribaron a su canciller, Héctor Béjar, que era como el símbolo más significativo de la inclinación que podía tener ese gobierno y no lo dejaron ni siquiera estar una semana en el gobierno. Luego le fueron derribando ministros, tras ministros y le fueron impidiendo hacer cualquier política que intentara Pedro Castillo y le hicieron tres intentos de vacancia, que son una especie de juicio político para destituirlo. Los dos primeros intentos de vacancia fracasaron y en este tercer intento de vacancia se vio que ya Dina Oluarte había pactado con el Congreso y con quienes impulsaban este tercer intento de vacancia y ahí creo que Pedro Castillo hace este último intento para frenar el golpe que luego es utilizado como excusa por los golpistas para terminar de derribarlo. Pero los medios de comunicación, como vos bien señalabas, en Perú, concentrados y representando a los intereses de la oligarquía peruana, intentan mostrar a aquellos que están manifestándose en defensa de la democracia como los violentos. Aquellos que se manifiestan y que incluso están perdiendo la vida en esta lucha por la democracia como los violentos y están tratando de mostrar a un gobierno autoritario, a un gobierno de facto, como un gobierno legal. Bueno, así actúan los medios de comunicación en la región, los medios de comunicación hegemónicos. Por suerte, hay medios alternativos y hay una lucha popular por cambiar esa correlación de fuerza. Ahora, en el caso nuestro, esta historia ya la vivimos muy cerquita, el 2019 justamente vivimos un golpe de Estado que derivó en masacres de un pueblo movilizado y que se instaló por un régimen a la cabeza también de una mujer. Se romantizó desde los medios el papel de la mujer. En el caso de Dina Boluarte pasó lo mismo hablando de la primera mujer presidenta de ese país y la pregunta es ¿hasta cuándo el concierto internacional no se va a pronunciar? Si bien la OEA está bastante deslegitimizada y cuestionada por parte de todo el arco latinoamericano ¿hasta cuándo el concierto internacional, la comunidad internacional y la región no van a ser más enfáticos y van a poner el foco y la mirada en lo que está ocurriendo no solamente en el Perú porque y aquí después vamos a entrar al otro tema en lo que ocurre al otro lado hablamos de la República Federativa del Brasil lo que está en riesgo en la región sin duda alguna es el sistema democrático y la amenaza de la derecha y la extrema derecha que han radicalizado sus posturas y están a la búsqueda de la toma del poder al precio que sea necesario la pregunta es ¿la comunidad internacional cuándo se va a referir a este tema? Bueno aquí hay un un hecho clave que es que en pocos días comienza la cumbre de la CELAC en Buenos Aires el próximo lunes esa cumbre de ese organismo que se plantea realmente como una alternativa a estos organismos tan deslegitimados como es el caso de la OEA que incluso tuvo un rol fundamental para el golpe de estado de 2019 en Bolivia pero esa OEA inevitablemente va a tener que dejar de funcionar y ser reemplazada por un organismo que represente los intereses de los pueblos de la región realmente y la CELAC se va gestando como la posible institución que represente realmente a ese a ese pueblo de la patria grande a ese pueblo latinoamericano a ese pueblo que está unido por una larga historia con sus aspectos positivos en esa historia y con sus aspectos con sus noches oscuras también porque cuando la región se tiñó de aquellas dictaduras que estaban en el marco de la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos y en el marco de la guerra fría y apareció el plan Cóndor y aparecieron tantas tantas cuestiones nefastas vinculadas a los miles de muertos que han dejado esa historia negra de nuestra región también fue como región porque aunque muchas veces nos quieran mostrar divididos aunque muchas veces nos quieran atomizar en pequeñas partes y decir lo que pasa en Bolivia no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina y no tiene nada que ver lo que pasa en Argentina con lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Uruguay bueno en realidad no en realidad somos una región que hemos tenido una larga historia incluso antes de la colonia durante la colonia española en los procesos de independencia en los procesos que comenzaban con esa incipiente democracia en el momento de la oscura noche de las dictaduras de la región en la influencia de Estados Unidos que nos considera todos y nos ve a todos desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia como su patio trasero y por eso también influye en esos golpes de Estado y es decisivo y es muchas veces el impulsor de esos golpes de Estado en la llegada del neoliberalismo a la región también lo sufrimos en casi en casi todo el continente y a la vez también en la llegada en el triunfo de los pueblos con los procesos populares del siglo XXI en lo que se llamó la primera oleada del siglo XXI en esa interrupción que tuvo esa oleada a través de en muchos casos los golpes de Estado como fue el caso de Bolivia en 2019 pero también el caso de Manuel Zelaya en 2009 el caso del golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012 el caso del golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 en Brasil y así podríamos también sumar los intentos del golpe de Estado en Bolivia en 2008 en Ecuador en 2010 en Argentina también en 2008 contra el gobierno Cristina Fernández vemos como también ha habido ese intento de recomposición frente a esa primera ola progresista o popular o nacional popular en la región hubo un intento de recomposición de la derecha a través de esas interrupciones incluso con algunos triunfos electorales como fue el caso de Argentina cuando triunfó Mauricio Macri pero fue y que ahí los medios de comunicación a los que vos hacías referencia Diego hoy nos querían hacer creer que se había acabado el fin del progresismo en la región el fin del populismo en la región nos decían pero era claramente una mentira lo que fue fue solo un pequeño paréntesis donde hubo gobiernos de derecha y neoliberales en la región pero rápidamente comenzó una recomposición de los procesos populares empezando por México con Andrés Manuel López Obrador siguiendo por muchos países de la región el triunfo heroico del pueblo boliviano recuperando la democracia en un año eso fue realmente impactante para toda la región para nosotros nos quedamos admirados de ese de ese gran triunfo del pueblo boliviano y luego se sumaron países que no habían estado en esa primera ola progresista como el Chile de Boric la Colombia de Gustavo Petro o el propio Perú de Pedro Castillo y ahora con el triunfo de Lula vemos otra vez la reconstrucción regional de los procesos populares porque los pueblos saben que esos procesos son los que les han permitido vivir mejor que los gobiernos autoritarios no solo los han masacrado no solo les han saqueado sus recursos no solo les han coartado las libertades y se han impuesto a través de la fuerza sino que además le han deteriorado su modo de vida y que solo los gobiernos democráticos y populares han construido mejor vida para para sus pueblos entonces vemos toda esa unión latinoamericana que tiene que plasmarse en la CELAC que tiene que salir a hablar de lo que está pasando en la región en la cumbre de la semana que viene no puede quedar afuera todo lo que está pasando en esta región que a lo que vos hacías mención Diego también al final de tu pregunta que es la recomposición violenta de la derecha a través de su brazo más reaccionario y conservador de su brazo ultra religioso de su brazo que tiene desprecio por el pueblo que tiene desprecio por los sectores de los pueblos originarios que tiene desprecio por las mujeres que tiene desprecio por los campesinos que tiene desprecio por los más popular bueno ese sector ultra reaccionario que se ve representado en el bolsonarismo en Brasil con la toma violenta del capitolio perdón del capitolio iba a decir porque fue muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con la toma del capitolio pero en el caso de Brasil la toma del plan alto que es la casa de gobierno de Brasil y la toma del congreso y del poder judicial pero también ese hecho violento de Brasil está atado a los levantamientos violentos en Santa Cruz en Bolivia y está atado al intento de magnicidio en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner y al intento de proscribirla a través del brazo mediático judicial y de la persecución que ese brazo mediático judicial ha hecho contra los líderes populares de la región y al intento de golpe de estado no al intento ya al golpe de estado concretado en Perú contra Pedro Castillo es toda una recomposición de la derecha que sabe que no tiene una propuesta democrática exitosa y como no tiene una propuesta electoral exitosa y los pueblos le han dado la espalda intenta tomar nuevamente el poder en sus garras a través de estos brazos violentos de estos brazos que son justificados por los medios de comunicación y que son justificados por una también una comunidad internacional donde hay actores nefastos que siguen viendo a la región como una región para saquearla entonces desde Estados Unidos y desde Europa muchas veces se intenta deslegitimar a los procesos populares y justificar a estos actores violentos aparecen los representantes de Vox de España ¿no es cierto? viniendo a la región como si fueran un nuevo virreinato a decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal pero en realidad lo que están intentando es asociarse con las oligarquías locales para volver a saquearnos para volver a llevarse los recursos naturales de nuestros pueblos y dejar a nuestros pueblos en la miseria y eso no se lo vamos a permitir ahora Héctor ya hablando de la región hablando de lo que ocurrió en Brasil una semana después exactamente una semana después de que asumiera su tercer mandato Luis Ignacio Lula da Silva después de ganar las elecciones este comportamiento de cientos de miles de bolsonaristas que tomaron las sedes de los tres poderes claro uno cuando empieza a revisar a los actores políticos de la región ve que cada vez la derecha ha recorrido diríamos de una centro derecha moderada a una extrema derecha cada vez los discursos son más populistas desde la extrema derecha más radicales por supuesto la filosofía del odio marca la agenda de estos grupos y la pregunta es por qué la derecha se ha radicalizado en los últimos años y por qué va cuajando en la población porque una cosa es tener a un Bolsonaro que puedes tenerlo como un personaje casi folclórico por su limitada capacidad intelectual entre otros factores pero el tema está en que tienen una gran cantidad de seguidores ¿cómo llegan a cuajar con la población? bueno ahí aparecen varios fenómenos y son muchísimos los elementos que intervienen para que se dé este esta nueva este nuevo clima de época donde vos bien señalabas la derecha está yéndose de una derecha moderada a una derecha extremista a una extrema derecha totalmente reaccionaria y a la vez conservadora hay muchos aspectos por empezar el fracaso como decía hoy de la propuesta de derecha a través tener una propuesta exitosa para las urnas eso ha fracasado en toda América Latina la derecha ya no puede seguir mostrando su faceta neoliberal porque ya los pueblos de la región vieron lo que era el neoliberalismo y vieron que el neoliberalismo lo único que hace es generar mayor desigualdad concentrar la riqueza en muy pocas manos en esos sectores que donde la riqueza desborda pero que nunca se desborde llega a los sectores populares sino que vuelve a quedar ahí mismo entre ellos que han saqueado nuestros recursos entonces ante la imposibilidad de mostrar ese rol esa cara de tener una propuesta electoral exitosa la derecha se va inclinando hacia esos sectores más conservadores y reaccionarios y de extrema derecha que es un fenómeno mundial porque como decía hoy los de Vox en España también representan a esa extrema derecha y Le Pen en Francia también representa a esa extrema derecha y Donald Trump en Estados Unidos también es un claro representante de esa extrema derecha reaccionaria y conservadora y no es casual que la toma del Palacio del Plan Alto y de las instituciones de Brasil haya sido un 8 de enero de 2023 a dos días de haberse cumplido un aniversario de la toma del Capitolio que fue un 6 de enero de 2021 esa esa acción con complicidad de las fuerzas del orden que en lugar de contener a los violentos tanto en el Capitolio como en el caso del Palacio del Plan Alto fue le permitieron hubo algunos policías que intentaron realmente impedirlo pero después hubo muchísimos que permitieron y que fueron cómplices de esas acciones incluso se vio en las redes sociales muchos policías sacándose fotos con las personas que estaban destruyendo el Palacio del Plan Alto en lugar de detenerlos en lugar de impedir que que destruyeran esa esa institución del Estado y de la democracia lo que hacían era sacarse la famosa selfie ¿no? con con los violentos que estaban llevando adelante esas acciones ¿por qué la derecha ha logrado ese apoyo? en algunos casos tiene que ver con el hecho de que todo orden social como sabemos es un orden construido no es un orden natural muchas veces tendemos a naturalizar el orden social en el que vivimos tendemos tendemos a naturalizar las formas en que nos relacionamos pero cuando nos ponemos a pensar y a recorrer la historia vemos que en la edad antigua el orden social fue de una manera en la edad moderna fue de otra y en la actualidad es de otra y ese orden social se está transformando se está transformando con elementos que tienen que ver con el respeto ecológico con la incorporación cada vez mayor de las mujeres a la sociedad con entender la diversidad de género no como una amenaza a la propia identidad de género sino como una como como otra como una otredad como una alternativa que otras personas también pueden pueden elegir y entonces en esa transformación los sectores que se sentían cómodos con el orden social en el que estaban empiezan a ver que sus marcadores de certeza ya empiezan a desaparecer y en esa angustia por esa tierra inestable empiezan a volverse conservadores y a decir bueno no me refugio en la religión me refugio en aquellos sectores que me dicen que la única forma de vida o de formar una familia es un hombre una mujer y sus hijos y listo y casarse para siempre y esa es la única manera de formar una familia que no hay otras alternativas que no debe haber y que deben ser condenadas todas las otras alternativas me refugio en aquellos sectores que me dicen que las mujeres deben estar en la casa y no salir a trabajar ni hacer ni tener los mismos derechos que los hombres y que no pueden opinar igual que los hombres me refugio en los sectores que me dicen que los indígenas o los pueblos originarios son inferiores y que no tienen los mismos derechos que tengo que tengo yo que soy blanco y rubio y de ojos celestes me refugio o por lo menos que me veo blanco y rubio y de ojos celestes ¿no es cierto? porque también ahí hay muchos sectores que se auto perciben en un lugar me refugio en los sectores que defienden que la estructura de clase no debe cambiar y que debe haber un sector que viva bien mientras muchísimos viven mal entonces en todas esas esas inseguridades y esas y esas faltas de 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 contención en una transformación social en un momento de transformación social como el que estamos viviendo hay sectores que el miedo los lleva a esos lugares y también debemos hablar de que en muchos casos en muchos casos los fracasos de algunos gobiernos de característica democrática eh impulsan también a eh sectores a perder eh por decirlo de alguna manera la confianza en el sistema democrático la democracia siempre tiene que ser un espacio que le permita vivir mejor a la gente y que los gobiernos nacionales y populares que acceden al poder a través de de la democracia deben justamente mostrar que con esas políticas y con ese sistema se vive mejor y en algunos casos los fracasos eh de de esos gobiernos han dado también margen para que eh sectores crean que los políticos no sirven que la política no sirve y que hay que refugiarse en sectores más reaccionarios conservadores y perder la fe en la democracia lamentablemente antes del golpe contra Dilma Rousseff se había hecho una encuesta en Brasil eh donde preguntaban por el valor de la democracia y la mayoría de los brasileños un porcentaje muy alto superando el 60% decía que para ellos la democracia no era un valor y justamente tiene que ver con no con con las políticas de Estado porque en ese momento se habían llevado políticas de Estado muy efectivas y muy buenas pero no se había comunicado de manera efectiva que esas políticas que esa mejora en la calidad de vida de los brasileños estaba directamente ligada a esas políticas y a ese sistema político entonces para esos brasileños la democracia no era un valor y solo pensaban en que cualquier forma de gobierno incluso el bolsonarismo podía darles una mejor calidad de vida bueno eso no puede pasar los gobiernos democráticos deben mostrar sus éxitos deben hacerlos evidentes y deben mostrar lo nefasto que puede ser salir de estos procesos bueno sin duda alguna Héctor en el panorama internacional esta narrativa de los outsiders de la política que vienen a salvar de la perversidad del arco político sea cual sea la tendencia claramente está calando sino como entendemos que el neonazismo vuelve a tener una bancada en Alemania que en Ucrania prácticamente dominaban y gobernaban grupos nazis y neonazis a la cabeza de Zelensky un Boris Johnson en el Reino Unido una Marine Le Pen en Francia un Vox que va elección tras elección va ganando curul tras curul va cooptando diferentes regiones la extrema derecha en España y bueno en la región parece nada ser muy distinto sino veamos a personajes que vienen cautivando en el caso de la República Argentina un Javier Milei explosivo casi payasesco que viene cautivando justamente a las generaciones más jóvenes porque viene con este discurso de todos los políticos son malos y yo no soy político pese a que ya tiene un cargo político y vengo a salvar más o menos y tengo la fórmula para salvar claramente el mundo está caminando hacia el extremo de la derecha va ganando cada vez más campo y cabida en estos discursos de odio y segregacionistas y que marcan la diferencia con el otro hablabas ya para terminar agradeciéndote por supuesto la gentileza de estar junto a nosotros esta mañana hablabas de lo que va a ocurrir la siguiente semana justamente en Buenos Aires que será la sede del encuentro de presidentes y jefes de estado y jefas de estado de la CELAC la pregunta es este mecanismo de integración que de repente se está convirtiendo en el más importante en cuanto a cantidad y el más representativo de la diversidad latinoamericana será que va a poder cuajar dentro de los pueblos y dentro los gobiernos aprovechando por supuesto la cierta sintonía que existe en torno a gobiernos progresistas en la región es fundamental que los gobiernos de la región tomen con seriedad todo este fenómeno que intentaba describir yo y que vos muy bien también acabas de resumir que es un fenómeno mundial al que también podríamos agregar a Katz en Chile o Hernández en Colombia al uribismo ¿no es cierto? en general en Colombia a los sectores reaccionarios que que están en México en contra de Andrés Manuel López Obrador y a otros fenómenos que se van dando en muchos lados pero por suerte hasta hoy si bien la derecha viene creciendo hacia hacia el extremo o se viene inclinando hacia la extrema derecha vemos como la región como decía hoy se ha teñido de gobiernos progresistas de izquierda nacional popular cada uno con sus características pero todos en una misma línea intentando mejorar la calidad de vida de sus pueblos intentando generar procesos de distribución de la riqueza procesos de apropiación de los derechos por esos pueblos para que puedan tener mayor acceso a la salud mayor acceso a la vivienda mayor acceso a la educación mayor acceso a la seguridad y la perspectiva de un futuro mejor entonces hasta ahora este crecimiento que es preocupante de la extrema derecha no ha logrado cuajar del todo y de hecho creo que el símbolo de que la región está en disputa pero que los procesos populares todavía tienen mucha fuerza es el triunfo de Lula sobre Bolsonaro creo que ahí está el símbolo de que aún los pueblos tienen memoria de lo que han sido los procesos populares y a pesar de todo el bombardeo mediático que sufrió Lula a pesar de haber sido encarcelado arbitrariamente a pesar de de haber eh sido perseguido de todo de toda forma y a pesar de todos los recursos que tenía Bolsonaro eh en su poder y en su espalda eh Lula logró vencer y volvió al gobierno de Brasil lo cual es fundamental para toda la región ahora es fundamental que este espacio que la CELAC se institucionalice porque hasta hoy es solo un encuentro de 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 presidentes de mandatarios de la región y en algunos casos de de ministros ministros de relaciones exteriores o de otras áreas pero no está conformado como institución hoy por hoy la CELAC no tiene un presupuesto no tiene una carta orgánica no tiene un lugar de funcionamiento no tiene recursos por si por ejemplo quisiera decir bueno la CELAC va a comprar vacunas para combatir la pandemia y distribuirlas en la región no 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 existe ese presupuesto para la CELAC no tiene eh un secretario general como es el caso de la OEA eh que sino que va cambiando de presidente en presidente por por determinado periodo entonces eh es necesario pasar a una etapa superior de la CELAC para que pueda institucionalizarse y para que pueda ser el espacio que reúna todas las diversidades de la región y que así nos nos podamos poner eh como como una sola región como un solo bloque en este en este mundo multipolar ser nosotros también un polo en este mundo multipolar y es eh tenemos eh la mayor la mayor riqueza eh petrolera del mundo tenemos eh riqueza de litio tenemos agua dulce tenemos eh también grandes científicos tenemos avances como por ejemplo los de Cuba en construir una eh vacunas propias tenemos eh grandes profesionales para todas las ramas y y tenemos eh alimento eh producimos eh alimento para el doble o el triple de de la población que tenemos eh entonces tenemos la las condiciones para mejorar la vida de todos y todas los latinoamericanos y las latinoamericanas desde el sur del río bravo hasta eh perdón es decir desde el sur del río bravo hasta el extremo sur de la de la Patagonia eh desde el Atlántico hasta el Pacífico eh tenemos todas las condiciones para eh mejorar eh la calidad de vida de nuestros pueblos y también tenemos las condiciones de un pueblo consciente que ha defendido la democracia y el mejor ejemplo de hecho creo que es Bolivia como decía hoy recuperando la democracia en un año algo que se ha visto eh en pocos en pocas ocasiones ¿no es cierto? Muchos de esos golpes han sido han sido más que que largos y y y terribles y el pueblo de Bolivia salió a las calles a a defender su democracia y a recuperarla eh en muy corto plazo y entonces eh tenemos estos pueblos que han vuelto a poner a líderes populares en la conducción de los estados ahora lo que necesitamos es que esos líderes populares avancen en la institucionalización de este de este espacio que es la CELAC para que así con esta organización institucionalizada podamos dar los pasos necesarios para construir un futuro mejor para todos y todas nuevamente muchas gracias por haber estado junto a nosotros ha sido un placer hablar de arrancamos hablando del Perú de la región un poco de lo que ocurre en torno a la política regional y con miras a lo que pasará también en Buenos Aires la siguiente semana en esta cumbre de la CELAC será hasta otra oportunidad Héctor abrazo grande Diego siempre es un placer charlar contigo y siempre es un placer charlar con el público que te sigue y con el pueblo hermano de Bolivia que es parte de mi pueblo también porque yo me considero un ciudadano de la patria grande así es muchas gracias Héctor siempre un placer conversar con Héctor Bernardo periodista investigador analista internacional y docente de la Universidad Nacional de La Plata en la República Argentina 8 de la mañana 37 minutos permítanos una nueva pausa por favor como siempre con imágenes del Centro Paseño